Y desde France Studio, cantando al Rey de Amor, díselo Quería un corazón sincero, me diste un corazón tan veo Quien te ama y quien te alaba por siempre, mi alma será para ti Quería un corazón sincero, me diste un corazón tan veo Quien te ama y quien te alaba por siempre, mi alma será para ti Y fuiste tú, 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 mi gran amor, tú, tú, que yo pedí, y, y, soy para ti Y fuiste tú, tú, mi gran amor, tú, tú, que yo pedí, y, y, soy para ti Mi gran amor que yo he tenido en la vida, que me acompaña de noche, de día, que siempre será mi vida Un gran amor que me ha brindado por su amor, misericordia que ha tenido siempre en compasión Que por lo siento, lo siento, yo siempre veo un viento, antes que lo intento, yo siempre lo presiento Grandioso sea tu amor, no se compara con nadie, vivir en una vida tan segura, llena de dulzura Oh, 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 oh Exaltando al señor Freddy Hernández Y Bonita Vicente No se compara en mí No se compara en mí No se compara en ti Vivir aún así Viviré siempre en ti Guardado con amor No se compara en mí No se compara en mí No se compara en ti Vivir aún así Viviré siempre en ti Guardado con amor Y fuiste tú Tú, tú, tú Mi gran amor Tú, tú Que yo pedí Y, y, soy para ti Y, y, y Fuiste tú, tú, tú Mi gran amor Un, amor Que yo pedí Y, y, soy para ti Y, y, y Quería un corazón sincero Me dice un corazón tan veo Quien te ama y quien te alaba por siempre Mi alma siempre es para ti Quería un corazón sincero Me dice un corazón tan veo Quien te ama y quien te alaba por siempre Mi alma siempre es para ti Hey, no se compara en mí No se compara en mí No se compara en ti Vivir aún así Viviré siempre en ti Guardado con amor Y fuiste tú Mi gran amor Que yo pedí Y, y, y Soy para ti Y, y, y No se compara en mí No se compara en mí No se compara en ti Vivir aún así Viviré siempre en ti Guardado con amor Y fuiste tú Tú, 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 tú Mi gran amor Que yo pedí Soy para ti Soy para ti Pero no se compara en ti Soy para ti Soy para ti Soy para ti Señor